Hola, buenos días, como os dije, en el canal de Sargento Sentencia vamos a hablar de diferentes temas. Hoy, directamente, pues toca hablar de una película que este año cumple 60 años, no es otra que Por un puñado de dólares, donde fue protagonista Chris Nitswood y Jean-Marie Abolate. Directamente, el director fue Sergio Leone y la música, como no, fue de Ennio Morricone. Salían otros actores secundarios, como Mario Obrega, Josep Eyer, haciendo el papel de Piripero, que era el que fabricaba las ataúdes, entre otros. La trama se envuelve en el pueblo de San Miguel, en México, tras la muerte del presidente de Juárez, y directamente es en 1872, donde es la trama. Directamente, por un lado, está la familia Baxter y por otro, los hermanos Rojo. Y justo, pues, el personaje del hombre sin nombre, que sería la primera de la trilogía, pues, trabaja tanto para unos como para otros, en función de sus intereses, y consigue dinero, por eso, por un pollo de dólares. Directamente, la trama también se basa, pues, en un marido que lo pierde todo, y en la trama de quién se queda con el pueblo. Es un film bastante interesante, directamente, y debemos recomendar también que se rodó en Arroyo de Manzanares, así como en Almería, en Cabo de Gata, en el parque natural de Cabo de Gata. Es muy interesante de ver, quizás sea la película más light de las tres. Entonces, tuvo problemas judiciales Sergio Leone con este film, porque le acusaron a Kira Kurojaga de que era una copia de Yojimbo, y directamente fue el primer espagueti western internacional que salió de las fronteras. No fue el primer espagueti western como tal, pero sí el más internacional. Con lo conseguido con este film, pues, directamente, dio la oportunidad de hacer una segunda parte, que sería para los latinoamericanos, por un puño de dólares más, y directamente para los españoles, sería La muerte tenía un precio. Que ya hablaremos de ella en otro vídeo, pero quería hacer especial mención a este film, porque cumple 60 años este año, así que es verdad que cuando es el aniversario del bueno, el feo, el malo y tal, pues suele tener más reconocimiento. Pero no es un film, como digo, que directamente es muy aconsejable de ver, que te tardaba aquella época donde los forajidos eran lo más, y donde un hombre sin nombre, porque no tiene nombre en la película, consigue hacer justicia en el pueblo, y termina con la familia rojo, y esta termina con los Buster. Y al final, pues, el pueblo vuelve a estar en libertad, el pueblo de San Miguel. Directamente es el primer film donde utiliza el mítico poncho, comprado en Almería, y está realmente muy bien. Yo le daría una nota de 8 sobre 10 a este film, con lo cual os aconsejo verlo, y ya me dejáis en la descripción que os parece. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!